Tiene la palabra el diputado Carlos Salomón Heller. Muchas gracias, señor presidente. También yo quiero en estas primeras palabras hacer un poco referencia a este momento histórico especial que estamos viviendo. En primer lugar, quiero felicitarlo a usted, porque ha sido usted el que con gran tenacidad ha trabajado para que hoy podamos estar aquí teniendo esta sesión. Y en esa felicitación a usted va a toda la gente que lo acompañó, a todo el equipo de modernización que nos ha tenido una paciencia notable para ayudarnos a entrenarnos, a aprender a utilizar la tecnología de manera adecuada y a facilitar que hoy hayamos podido tener este desarrollo normal que estamos teniendo en esta sesión. Perdón, Carlos, que se te bloqueó el micrófono. Volvé a tomar la palabra. No, a mí no se me bloqueó el micrófono, entró otra voz, pero no importa. ¿Se escucha ahora? Perfectamente. Muy bien. Decía que creo que esto es el resultado de un esfuerzo compartido, de un entrenamiento que hemos hecho todos estos días para posibilitar, como varios de mis colegas han dicho anteriormente, tal vez una situación que quede para siempre. Y que esta posibilidad de la participación remota, que sobre todo pensando en diputadas y diputados que tienen su residencia en lugares muy distantes de esta sede del Parlamento de la Nación, sobre todo para el funcionamiento de las comisiones, para la agilidad del funcionamiento de las comisiones y demás, sea un paso que la historia marque como un momento de cambio trascendente, de cambio positivo, que habremos de considerar todo de esa manera y valorar. En ese marco tengo que decir que yo me siento orgulloso de ser quien va a presentar la consideración del primer proyecto de ley que vamos a tratar en el marco de esta nueva situación. Y quiero también empezar con una referencia. Usted ha puesto a consideración recién una serie de votaciones para encuadrar el tratamiento dentro de lo que el reglamento establece, porque no ha habido tratamiento de comisión. Y a mí como presidente de la Comisión de Presupuestos me tocó tratar de lograr unificar el conjunto de los proyectos similares que se habían presentado, de una cantidad muy grande de diputadas y diputados, de la fuerza que integro de frente de todos, pero también de los distintos espacios que no forman parte del oficialismo, y lo digo así para no utilizar la palabra oposición, porque creo que se puede no ser del oficialismo y no necesariamente por eso hay que ser opositor. Y me tocó buscar conciliar, acordar, y quiero destacar que he encontrado una enorme disposición positiva, que no fue difícil consensuar, y que hemos conversado con diputados, con el diputado Laspina, con el diputado Pastori, con el diputado Ramón, con el diputado Balibuca, y no sé, no me quiero olvidar de ninguno, y hemos ido llegando a un acuerdo de tener la posibilidad de elaborar un dictamen común que nos representara a todos, que nos contuviera a todos, y que facilitara este procedimiento legislativo. Y creo que tal vez el tema nos permite también hacer un ejemplo de madurez, un ejemplo de unidad, porque aquí no ha estado en juego, ni oficialismo ni oposición, ha estado en juego, buscar acuerdos, poder consensuar, y poder tener una posición común, y creo que este es el primer hecho que yo quiero destacar en esta presentación que estoy haciendo del proyecto. El proyecto que estamos considerando es un proyecto que tiene que ver esencialmente con un reconocimiento o la extensión o la ampliación de un reconocimiento a un conjunto de trabajadoras y trabajadores de nuestro país que están por su actividad fuertemente vinculados a los problemas que se han generado en el marco de esta pandemia sanitaria. Y me refiero a el amplio espectro que componen los sectores que llamamos de la salud, tomados en toda su amplitud, y voy a nombrarlo, ¿no es cierto?, los profesionales, técnicos, auxiliares, de los más diversos, de la gastronomía, de la maestranza, de la limpieza, al personal operativo de los sistemas de salud pública y privada, de las fuerzas armadas, de las fuerzas de seguridad, de la actividad migratoria, de la actividad guanera, de bomberos, etcétera, que como producto de la situación que se está viviendo han tenido que realizar incluso trabajos extraordinarios, trabajos en los fines de semana, extensiones de jornadas, mucho más allá de las jornadas legales autorizadas, y paradójicamente eso le puede generar a algunos una situación de perjuicio porque la retribución que se ha establecido y las compensaciones extraordinarias que el Gobierno Nacional incluso ha establecido como parte del reconocimiento a todos estos sectores, puede generar que algunos de ellos cambien de categoría respecto del impuesto a la ganancia y terminen tributando por estos aportes que reciben como contraprestación a su tarea, terminen tributando más de lo que se le está pagando o que buena parte de lo que se le está pagando sea consumido por este cambio de categoría que puede traer aparejado el ingreso extraordinario por esta extensión de actividad de todos estos sectores. Entonces, la síntesis de todos estos proyectos están resumidas en dos cuestiones. Una cuestión tiene que ver con anular la posibilidad por el periodo de seis meses, es decir, desde el primero de marzo hasta el 30 de septiembre, los efectos de estas retribuciones en lo que respecta al cálculo del impuesto a las ganancias y facultar al Poder Ejecutivo. Nosotros cuando ponemos septiembre de alguna manera también estamos teniendo un poquito de expectativa positiva de que a esa altura el tema ya esté superado, pero como de esto se sabe poco y nosotros tampoco estamos en condiciones de asegurar cómo va a suceder, también estamos planteando la facultad al Poder Ejecutivo de poder extender este plazo nunca más allá de lo que dure la pandemia, es decir, hasta que se decida oficialmente dar por levantado el estado de excepción generado por esta pandemia sanitaria. Y la segunda cuestión que incluye este proyecto tiene que ver con el establecimiento de una pensión graciable y vitalicia para los familiares de esos mismos sectores que hubieran tenido la dramática situación de haber perdido la vida en el ejercicio de su actividad profesional como consecuencia de haber sido afectado por la pandemia, por el coronavirus prestando, como digo, servicios objetivos concretos que tienen que ver con la calificación de cada uno. En este caso se está planteando que sean acreedores a este beneficio los cónyuges o convivientes de una manera amplia de las personas que pudieran haber perdido la vida en este proceso, hijos o hijas solteras, está detallado las edades, etcétera, etcétera, personas a cargo del causante al momento del fallecimiento, etcétera, etcétera. El beneficio que se plantea es una suma mensual igual al doble del haber mínimo jubilatorio al que se le aplicarán los aumentos correspondientes a los otorgados a las jubilaciones ordinarias. Hay, en el caso de los hijos, obviamente cuando estos llegan a la mayoría de edad ese beneficio cesa. En el caso de otras situaciones es mientras esos beneficiarios sigan con vida. Esencialmente, presidente, son estas dos cuestiones. Todos los diputados y diputadas creo que tienen los textos que hemos logrado unificar y que hemos puesto en consideración de este plenario. y venimos a solicitar el acompañamiento y la aprobación que lo descontamos, insisto, y vuelvo porque el clima con el que hemos trabajado para llegar a esos consensos me hace pensar que así será. Quiero terminar diciendo que en nombre de ese clima y de esos consensos voy a omitir hacer una serie de referencias en las que me sentí tentado de hacer después de escuchar algunas intervenciones. Pero creo que las voy a dejar para una próxima reunión y lo hago como un homenaje, insisto, a esta resolución que vamos a aprobar con seguridad y a este clima de consenso que hemos logrado constituir y construir alrededor de este tema. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Carlos Heller. Gracias, diputado.